qué tal mi gente buena onda soy roluño y bienvenidos a un vídeo especial en el canal de qué se trata va a ser ya quizás algunos vieron la miniatura que hay entre el minuto versus el alto mando gente tenía mucho muchas ganas de traer este tipo de vídeo a ver si es que gustaba o no la idea consiste en hacer equipos pokemon y enfrentarlo al alto mando en este caso cuando son legendarios escogemos tres legendarios tienen que tener tres igual idéntico tres minutos versus el alto mando lo equipado el nivel 56 para enfrentarlo al alto mando lo equipado con los mejores ataques que puede aprender minutos gente con rayo hielo terremoto hiper rayos psíquico el otro tiene psíquico con la sombra llamarada y terremotito y el otro tiene psíquico bola no creo que es el trueno o la truena no sé terremotito y bol y llamar a la vida si bola de fuego no llamar a la gente la idea consiste en esto a ver si es que el equipo mewtwo puede derrotar al alto mando también pueden dejarme en la cajita de los comentarios si les gusta o no y decirme algún equipo pokemon para que lo podamos enfrentar al alto mando puede ser resquaza team resquaza o puede ser que obre groudon resquaza los tres contra el alto mando cuando se trata de pokemon legendarios puede ser también el equipo y que estaba pensando me lo puede dejar en los comentarios si les gusta o no el vídeo así que vamos a ver qué tal nos puede ir vamos a enfrentarlo al alto mando y llevo masterval obviamente de todo esto gente porque porque si no no puedo atrapar en el juego oficial no uno no puede atrapar tres minutos y enseñarles ataque así que obviamente gente que tuve que usar los códigos para poder ser realidad este tipo de vídeo tenía muchas ganas de subirlo al canal a ver si es que les gusta o no pero vamos a probar a ver qué tal gente bien vamos contra el primer alto mando a ver qué 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 tal lo puede hacer un youtube solamente tres minutos verso el alto mando a ver yo creo que lo podemos vencer sin ningún problema a ver mandamos a nuestro mío tú voy a probar con el psíquico a ver cuánto le voy a llegar a quitar de otro psíquico lo 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 mato de otro psíquico está fuera fuerísima bien no me va a decir que va a ser la primera victoria para mí tú así así de rápido bien en la práctica la práctica vamos con un ciclo para la presual rayo confuso sólo me gusta para nada así que voy a cambiar a este mito lo voy a cambiar podría mandar al otro minuto que tiene la llama nada pero vamos a mandar a este no va porque de otro psíquico va a usar retorar todo el sur del sur más el granizo molesta bastante vamos a probar una llamada no la falla y estamos volviendo con todo este la práctica y no lo matamos quemado quemado gente también no olviden pasarse a la serie que estamos realizando en el canal que es pokemon omega red versuro con nuestro querido amigo darfe gente que está muy emocionante la serie gente así que no olviden pasarse estamos viendo este tipo de vídeos ya que como hay un vacío de días porque lo hacemos un día cada uno lo vamos turnando me tocan los días a ver a ver los días miércoles y jueves creo sigue o martes ahí lo estamos viendo no me acuerdo muy bien los días vamos de otra llamarada no quería no quiero ser llamarada ojo tengo que sacar al youtube bueno bueno qué que pasa con el labra que que ahí molestando molestando vamos con el trueno que tú tú por qué por qué no dice el trueno de un comienzo porque no dice el trueno de comienzo y pum muerto es el ojo el team youtube el team youtube a de broma lo puede 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 ganar lo fácilmente este que lo viste el más de la mitad de la vida lo mata lo pasamos rápido para que así el vídeo no no se haga tan largo porque para gente ah usé una llamarada y no quería usar llamarada me vamos con otro o perfecto se queda ahí se va increíble se vuelve a paralizar y de un psíquico muere perfecto tengo que sacar al otro mewtwo porque si no estoy muertísima viene el jinx me la juego en el psíquico a ver le puedo quitar no le quito mucho me duerme puño de hielo me puedo usar un roteador todo porque ya usó un roteador todo cuidado cuidado el jinx puño de hielo viene cuesta me quita de vida no me lo puedo creer es que primer minuto se va para la casa a no ser que se despierte no 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 se descongela pero que es que pega a pegados que si no lo mato de una llamarada no lo mato se lleva la victoria del team en mi youtube de pedos gente de la nada se la lleva la primera victoria bien el team youtube dio yo batalla ojo ojo como quedó en el primer alto mando los minutos quizá fue un error mío pude pude haberlo hecho muchísimo mejor pero me la jugué me la jugué y el team youtube ha pasado sin ningún problema yo creo que en este tipo de lucha el psíquico va a ser fundamental y va a ser rapidito creo creo gente por el terremotito rápido ese onyx y crítico fuera fuera no sé no vi que pokémon pero va a ser un macha macha con el psíquico derrotadísimo perfecto que hemos líder un psíquico también va a caer no tengo éter ni nada por el estilo lo cual va a ser un problemón a futuro o me devuelve el terremoto el cual al cual me deja igual cual me deja igual así que no olviden gente me pueden dejando en la cajita de los comentarios que equipo pokémon a futuro quiere que empiecen a traer también no sería mal idea para que el juego sea mucho más difícil darme vuelta a la liga pokémon y volverlo a hacer ella con el equipo porque muy ya con lo el alto mando al 100% que tiene ya tienen a los 6 pokémon y todo eso pero como moda de probar si que les gusta o no lo estamos haciendo así nomás el otro puede ser el team de aves legendarias y no quede tan golpeado no ha sido tan golpeado el equipo pokémon pero voy a poner al al resto de primero a ese porque el otro ya 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 hizo mucho su función acá os he visto el psíquico que puede ser fundamental como no como no gente bien gengar para 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 el psíquico este este tiene el los pelo si los pp al máximo de alguien que no aguanta el psíquico del 9 de un minuto no ni no lo puede aguantar un gol bat volván lo aguantará para la casa viene ojo el team youtube destroza 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 y vaya que destroza no hay como pararlo no hay como pararlo el genga tampoco aguanta un psíquico porque tiene muy mala defensa y otro uno que habla su mensaje un punto el alto mando más fácil del mundo ojo como se llamaban como se llamaba está está que no me acuerdo número no me va a salir el nombre cierto no me va a salir el nombre no me quito nada de vida ya saben con un pokémon psíquico con una a la casa psíquico destrozan fácilmente a ese alto mando bien ahora si viene lo bueno que el lance ojito la gente que puede haber pelea acá o puede el team youtube subir su primera derrota vamos a verlo a ver qué tal lo puede llegar a hacer el team youtube vamos a ver y ahora dos la intimidación de riado vamos a estar un poquito me abajo con un psíquico quizá tuve que haber sacado al otro mundo que tenía creo que es este a ver bien es el el de abajo el ese es creo que es ese no que me quemen que me equivocado el puño hielo que sea el rey hielo lo golpeará por qué tipo volador bien no le quita mucho danza dragón no es es no tanto drogón ni nada por el estilo es que no me va a salir el nombre no me va a salir el nombre es cierto que no me va a salir el nombre no me salió el nombre y perra yo no me lo creo no mi youtube youtube no la primera baja de los minutos se viene o venga de gente primer minuto muerto y por haberme equivocado acá tenía él no no saqué al otro que tenía realmente el tipo eléctrico que tenía el movimiento eléctrico uff esto puede haber sido un error gravísimo gente vamos con el psíquico le quitamos más de la mitad la vida bien perfecto me baja la velocidad otro psíquico muerto es aerodáctil dragón hay dime que tú eres el que tiene el rayo bien el otro es el otro hay que hay que cambiarlo y ahora se viene lo difícil pero pero qué pasa era el que estaba muerto es que tenía bien que se confunda y ese ya recibimos se confunde y victoria para nosotros victoria para el team mutu gente otro dragón hay ojo 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 gente que el team mutu está muy golpeado y puede que no sobreviva tiene toda la pista que no puede sobrevivir se han acabado todos los psíquicos vamos con la bola la sombra tengo que enseñarles volver a enseñarles psíquico porque si no está en la vez del equipo bien prueba superada de lo me paraliza usaron retorar todo no bien el team mutu sigue con vida llega a enfrentarse al campeón el team mutu logra y logró gente pasar a la final ha logrado pasar a la final el team mutu el cual quedó pero muy golpeado movimientos movimientos tengo que enseñarles los movimientos gente revivirlo el psíquico aquí ya lo tiene enseñado bien tengo que enseñarle otro acá quedó bien este no es necesario bien no es necesario que aprenda nada a ver hay unos que no bien no ahora este no era hay que borrarle el psíquico y volverle a enseñar el psíquico ojo en la llamarada pero no estaría nada mal porque el otro ya tiene llamarada así que a este lo va a conservar con eso y enseñarle el psíquico por la llamarada perfecto esta va a ser la modificación que hemos hecho en el team mutu para recuperar sus pp porque si no está afuera vamos contra el campeón el team mutu se ha clasificado a la final de esta gran gran entre comillas creación que hemos hecho gente bien vamos allá a ver si que en mi team mutu se puede hacer con la victoria de campeón pokémon bien vamos a ver vamos a ver qué tal un pillo o bien me viene estupendo haber hecho ese cambio acá puedo matar al guiado hacia pichos fácilmente ojo ojo lo aguanta bien no se puede mover ya puede usar un retorado todo ya puede usar un retorado todo esto es gg para pichos perfecto primera baja ojo el team mutu guiados uff el guiados este guiados se va a llevar un buen golpe más de la mitad de la vida estaría satisfecho si lo matas sería increíble que el team mutu el team mutu gente el team mutu se la va a llevar al canal vamos a sacar al otro para no abusar de este mutu este tiene terremotos este es que tiene terremotos sería pero ojo no 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 tiene si tiene terremotito tiene el terremotito gente es que el mutu es feroz ojo esto es una es una broma cuánto me llega a quitar el arcana y yo no le quito nada y el terremoto que ahora ahora sí lo golpeó bien este este arcana debería de morir viene un retorado todo yo puedo ser ya un retorado todo y lo puedo matar lo puedo matar lo voy a matar nooo se me había olvidado que tenía velocidad extrema tengo que curarlo tengo que curarlo puedo usar todo restaurar todo ojo ojo gente en serio me vuelve a quemar ahora me quita más de la mitad de la vida muerto lo veo lo veo lejano que podamos ganarlo pero mutu 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 es mutu miren 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 mutu ya ya está ya está entrando en calor mutu gente se está acercando la recta final mutu ojo me falta el me va a sacar un blastoys un alakazam si no hubiera cometido el error de antes del arcana y esto lo hubiera ganado a no ser que sea un crítico oh my god por mi error el team mutu ha fracasado gente esto fue error mío se me había olvidado la velocidad extrema del arcana y gente estos son los files que siempre suelo cometer en la serie gente se acaba el video con un sentimiento de culpa increíble porque el team mutu lo ganaba lo ganaba lo ganaba si o si lo ganaba gente por ese error mío de la velocidad extrema lo ganaba si o si si no había como perder uff bien el team mutu ha perdido tengo que ser más cuidadoso contra el alto mando me ha ganado el alto mando a team mutu bueno errores mío bien me lo pueden ir dejando en la cajita de los comentarios si es que les gustó el video o quieren que realicemos más equipos pokemon asi gente asi que bien gente nos vemos hasta aqui no olvides suscribirte darle un grandisimo like y luego nos veremos en más equipos pokemon por decirlo asi gente nos vemos vamos